No me lo podía creer, pero la tiza es el truco secreto absoluto para el hogar. Hay 6 trucos increíbles con tiza que casi nadie conoce, pero que en realidad todo el mundo debería saber. Cuando veas todas las cosas que puedes hacer con tiza, te quedarás alucinado. Porque ya tienes tizas en el cajón de los cubiertos, deberías hacerlo si tienes cubiertos de plata, porque los cubiertos de plata se manchan y deslustran con el tiempo. Esto es exactamente lo que la tiza puede evitar. Basta con colocar uno o varios trozos de tiza en algún lugar del cajón de los cubiertos para evitar que se empañen. Por cierto, esto también funciona con las joyas de plata. Si tienes una caja de herramientas, también estarás familiarizado con el problema de las herramientas que empiezan a oxidarse en algún momento. Encontrarás esas feas manchas de óxido por toda la herramienta y son sencillamente molestas. Pero para evitarlo, basta con poner un trozo de tiza en la caja de herramientas. La tiza absorbe la humedad y el óxido ya no puede formarse en la herramienta. Una mancha de grasa en la ropa es realmente molesta, pero puedes arreglarla con tiza. Basta con aplicar un poco de tiza directamente sobre la mancha de grasa. Dejar actuar unos 10 o 15 minutos y retirar el exceso de tiza con el dedo. A continuación, coge tu prenda y métela en la lavadora como de costumbre. Esto se debe a que la tiza absorbe la grasa. Después de lavarla, ya no verás la mancha de grasa y la habrás eliminado por completo con la tiza. Y para el siguiente truco, necesitamos nuestra llave inglesa. Si te pasa que no puedes meter o sacar la llave de la cerradura con facilidad y se queda atascada, lo único que necesitas es un trozo de tiza. Frótala en ambos lados de la llave para que ambos lados de la llave tengan un poco de tiza. Ahora puedes volver a coger la llave, ir a tu cerradura e introducirla y sacarla unas cuantas veces. Al principio le costará un poco, pero pronto se dará cuenta de que es mucho más fácil entrar y salir. Esto se debe a que la llave ya no está atascada aquí y la cerradura vuelve a funcionar correctamente. ¿Y sabes cuál es el problema? Abres el armario y huele a humedad. De nuevo, lo único que tienes que hacer es poner una o varias tizas en tu armario. La razón principal del mal olor es la elevada humedad del armario. Y como la tiza puede absorber la humedad aquí, ya no tendrás el problema y ya no debería oler a humedad en tu armario. Y para el siguiente truco, debes esparcir tiza delante de tu puerta. Haz una línea como puedes ver aquí conmigo. Esto debe hacerse en un lugar muy concreto, como te explicaré con más detalle dentro de un momento. Primero, debes limpiarla un poco con una escoba. Ahora coge tu trozo de tiza y haz una buena línea aquí. Debe ser bastante gruesa y también de una buena altura para que no queden huecos en medio. Puedes hacer esto en cualquier parte de tu pavimento, generalmente en el patio, en algún lugar delante de una puerta o incluso en el alféizar delante de una ventana. Sin embargo, para este truco es importante que renueves la línea de tiza con regularidad. Así que si deja de ser visible o simplemente desaparece en algún momento, debes rehacerla. También puedes hacer lo mismo que aquí y marcar con tiza una pequeña media luna. Esto mantendrá alejadas a las hormigas. Las hormigas no pueden pasar esta línea de tiza. Si sabes por dónde pueden entrar en tu casa, puedes evitar que entren del todo. O si no las quieres en ningún sitio, puedes rodear esta zona con la tiza y no podrán entrar. Por cierto, ¿ya conoces el truco secreto para ir al baño del que todo internet habla? Te lo muestro en el video que ves ahora en la pantalla, así que haz clic en él y míralo.